ok chico guerreros ahora tenemos un equipo amarillo y un equipo verde amarillo y verde pero eso no va a ser revancha esto va a ser un relajo me entendieron saben qué significa relajo porque ahora amarillo va a ser con verde y verde va a ser con amarillo ahora todos revueltos revolvido dice vaya lo que vamos a hacer lo siguiente ahora venimos ahora venimos por un entrenamiento saben por qué saben por qué porque unos tal cruces o plus hito o como quieran llamarle no están retando dicen de que ellos están listos están preparados y nos van a dar una gran arrastrada el salvador son como como así como nosotros los hombres que ni un round que sólo un ratito dura parada ahora ya no hay cierto a la mona ya no hay ejemplo vaya entonces no son esos que dijeron tiembla 4k y eso mero si ahí donde está su su no su amiga yo ya declaradamente pues no estoy hablando ya así en serio porque es cierto que estamos en el 4k y todo eso que estamos en 4k y todo pero ya declaradamente pues ya abiertamente así como ya te molesta con el tico entonces entonces nosotros como nos llamamos pero como a los tal plus se les ocurrió llevar el nombre de guerrero nosotros vamos a cambiar nombre tenemos cambiando no es que no es que nos llamemos guerreros nosotros somos guerreros ya traemos en la sangre hasta en el apellido como el apellido nosotros nosotros el adn del 4k el adn es guerrero guerrero llamará de tus a porque ellos se hacen llamar guerrero en cambio nosotros somos pero si quieres la ponemos ahora falta vos falta la que ella se llama inyección de mcdow se llama y se aprueba si son guerreros de verdad faltan varios el que tiene que estar aquí aquí para este entrenamiento tiene que ser henry iba a creer no llegó al entreno de cardio que hacemos en la mañana le textil papá aquí tenés que estar y me sale con la paja que llegué tarde por eso no quise ir al al cardio va y le contesté yo hijo pero aquí ya estamos aquí en la competición y aquí si tenés que estar y me dijo ay es que sinceramente no me siento bien en cama siquiera no tenme pero prefiero quedar meditando y le dije yo le dije yo papa has tenido una semana para estar editando papá ahorita de tener que estar al día ya hay los vídeos en un ratito lo hace él no va a estar haciendo nada en la tarde sino que va a estar ahí yo soy huevona pero henry me dice quita en riego y así quiere casarte con henry la verdad no llegué porque no me siento bien y estoy editando mejor no hay problema si me anota mañana espero estar mejor es cierto que la toque y que se venga porque aquel día yo con una chira aquí en el pie 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 y él no lo pasó vaya 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 entonces esta fenómena pues pero mireme no sé a usted si le tiene fe a henry pero no tengo fe que yo he hecho un guerrero digamos que digamos que genera la competición va primero primero exacto lo raro fue que a la hora que dijimos del equipo no que yo sí quería participar y que no sé qué yo sí quería ya sabe que no va a participar probable probable ajá la estela el que le ponga el entreno para ver que lo que hemos visto en entrando por ejemplo que armando lo hace más que julio entonces si llega a faltar uno y si sobra uno obviamente vamos a ir armando en lugar de julio y el que esté ahí entonces él sí quería participar hubiera demostrado metiéndole con todo es que dicen que está una nueva invisible si ya no es invisible sino que ahora es la invisible invisible porque está bien seca y que casi invisible no sé pero bien invisible pero pero así se llama ahora invisible si la loca le digo yo ya pues y lo que es visible vaya entonces 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 ahora nos toca a nosotros ellos dicen que vienen a entrenar aquí nosotros nomás saltamos así como aún y cuando caemos todo tiembla manos de acero papá entonces como les digo como les digo yo aquí el adn del 4k siempre ha sido guerrero y el que viene aquí mariconeando aquí se hace guerrero si no pregúntale aquí al azar que le puede preguntar que alguno que otro no hace quedar mal pues vaya marlon a marlon se fue la odalis no aguantó se fue bueno pero se enamoró también va este la jocelyn la yo sin claro ejemplo no aguantó se fue entonces entonces el adn del 4k es guerrero se considera guerrera se considera guerrera la elegida si la invisible también va a decir usted se considera ya una guerrera si usted se considera guerrera y los chicos bueno armando estela chuga choco yo no somos guerreros eso eso en la sangre en el apellido y donde sea camarada guerrero sí papá pero últimamente te ha dedicado a andar perdido en el amor con la invisible ahora vamos a ver si el guerrero julio porque la risa usted sabe algo mamá y está por qué pues la vez y oíla yo sí prefiero era 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 más para la joana que para en la mañana no me ha contestado yo tengo una sugerencia déle pues ahora que estábamos en la reunión estratégica que teníamos oiga 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 no como me pusieron en serie no me diste mucho no me diste mucho la semana pasada como en dos días tres días y vencer y en una ley de grabar a la chiclín y en el otro actúe entonces solo solo dos series dice la de isi que solo una vez tú solo usaste una vez en serie y la otra vez dos días fue la misma para dos líneas nomás y por qué no lo llamaron en el teléfono oiga choco igual será yo vi por ahí una yo la llevaba yo la llevaba a este padre y la llevaba a este padre Gracias.